¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Juli y hoy les traigo un nuevo vídeo, esta vez de la feria que siempre les cuento en los vídeos donde muestro juguetes y todo que voy a la feria, la famosa feria de las flores. Bueno, este fin de semana, el sábado pasado fui y grabé, estuve grabando en los lugares donde compré y todo, voy a contarles la dirección, cuánto me salió cada cosa, qué compré, espero que les guste y nada, si es así por favor no se olviden de suscribirse, de comentar, que eso me ayuda un montón y bueno, si recibe mucho apoyo el vídeo puedo grabar en otras ferias, pueden pedirme qué feria les gustaría conocer o qué feria conocen y me recomiendan, así que nada, los dejo con el vídeo. El sábado fui a la feria de las flores, es una feria americana donde venden cosas usadas que se encuentran moreno, a unos 20-30 minutos de la estación, pueden tomar un colectivo que tiene una distancia bastante larga, como es un recorrido como de tres horas, pasa por muchísimos lugares, es el 203 el que están viendo en este momento. El colectivo te deja justo en la puerta, grabé un poquito de la entrada para que se ubiquen más o menos donde es. Esta feria tiene dos lugares, esta es la primera donde entras como a un predio donde están todos los puestos armados y después hay otro predio donde es como más al aire libre, o sea que no hay tantos techitos y así que se los voy a mostrar en un rato. Esta es la primera vez que grabo fuera de mi casa y que hago esta especie de vlog, así que por favor tengan mucha paciencia porque me temblaba mucho la mano al principio, porque no estoy acostumbrada y aparte me daba muchísima vergüenza, pero quería mostrarles la cantidad de cosas que venden, todas descontinuas, diferentes, juguetes, carteras, ropa, lo que sea, lo que sea, lo que sea pueden encontrar, eso creo que es lo más atractivo de este lugar, por ejemplo acá había posters y cosas nuevas, había cosas de anime, de películas, estaba muy lindo. Fui grabando lo que me parecía más llamativo, en un puestito donde vendían algunas cositas de fibro fácil y otras cositas, compré una lata que la vi y me encantó, estaba a 300 pesos. Esta parte es la que más me encanta, que por ahí encontrás un puestito, una mesa que tiene como ropa, pero también tiene un adornito como ese payaso, hay libros, hay juguetes, es como que hay una mezcla de todo y eso es lo que más me llama la atención y me gusta. Este es el puesto de una señora que, bueno, como verán, vende un montón de cositas y le compré una muñeca que yo ya les había mostrado en vídeos anteriores que tengo unas parecidas a esta muñequita, como que le trataron de hacer el pelo. Acá la señora me mostraba que vende ropita para muñecas, muy amable la señora que me dejó grabar. Esa muñequita me salió 100 pesos, seguramente la repare en algún próximo vídeo para el canal. Obviamente no muestro todo porque es un montón, hay herramientas, no sé, de todo. Muestro solamente lo que más me importa a mí, que son los juguetes, por ejemplo, este puesto o de cosas antiguas también. Este puesto está genial, amo las cajas para revisar, pero justo ese sábado no había tanta gente y no había tantas cajas para revisar. En este puesto compré dos muñequitos, estos dos que están viendo ahora, los vi y los amé. Me quedé con ganas de comprar una más, debí haberla comprado. Este es como les cuento, hay un montón de cosas y encontrás como un guppy escondido ahí, entre todas otras cosas. También venden macetas, plantas. Este es un puesto donde vendía lijas, compré una porque en algunos vídeos utilizo lijas. Acá iba tipo caminando como no esperaba encontrar nada y encontré este puesto y como que al principio les iba grabando y no veía muy bien que había y de repente veo un Tommy y digo no, 30 pesos. ¿Vieron el cartel? 30 pesos estaba. Los que me siguen hace rato saben que yo junto cosas de los Rugrats, me encanta. Estaba este auto de Barney, estaban los M&M's, este pato Donald, estaba Mickey. La verdad que este puesto tenía cosas súper baratas y geniales. Ahí estoy yo con mi bolsita, súper contenta. Gasté creo que 700 pesos. Después voy a pensar bien la cuenta y se los voy a decir. En este puestito que no tenía muchas cosas, encontré un Kie Pie que amo. Me lo cobró 30 pesos la señora y unos muñecos Bratz para customizar que eran originales y la señora me los cobró 100 pesos porque le faltan los piecitos y bueno el pelo. También había cosas de artística, ropita nueva como les contaba que o sea no sólo venden juguetes, yo es lo que más le muestro porque es lo que más me importa pero venden cosas nuevas. Para ir a la otra parte de la feria salimos por donde habíamos entrado y hay que cruzar la calle y es justo una esquina. Lo van a encontrar porque es un predio enorme. Acá grabé y lo puse medio en cámara rápida porque bueno esta parte era muy aburrida y aparte había mucha gente y no quería tipo incomodar así que medio que caminé rapidito y no enfoque tanto pero acá cuando vamos a entrar se los voy a mostrar más en detalle. Acá entré al predio que da como al aire libre, tienen algunos tolditos para sombra pero está al aire libre. Hay la verdad de todo, como les decía se ve pintura, se ven cosas antiguas, la verdad de todo. Hay hasta una barbería, no sé cómo explicarles todo lo que hay a ropa para niños, ropa para adultos. Un poquito más adelante les voy a mostrar unas ofertas que encontré por si les interesa. También hay baños porque recuerdo que alguien me había preguntado y si hay baños. Bueno fui enfocando obviamente a la gente y no y como van a ver en el transcurso del vídeo no hablé con nadie pero porque me hago mucha vergüenza y de hecho a la gente mucho no le gusta que las graben un poquito me retaron más que me preguntaron por qué grababa y yo les expliqué que era para youtube porque bueno tienen algunas cuestiones con los noticieros que por ahí hablan mal de la feria. Yo se los voy a decir sinceramente jamás tuve ningún problema en la feria hace años que voy y jamás tuve ningún problema. La gente es genial, encuentras cosas muy buenas. Por ejemplo acá hay una biker 400 pesos, no lo ves en ningún lado y son todas cosas nuevas, remeras no sé para hombres, unisex. Acá la ropa no tiene género, 500 pesos están y tenían todos los talles. No sé yo les fui grabando algunas ofertas por si les interesaba. Acá hay unas personas que venden cosas de fascículos de revista como autos viejos y todas esas cosas están muy buenos de puesto. Como les comentaba esta es la primera vez que grabo algo así así que no esperaba que me salga perfecto. Así que si ustedes no sé quieren ver que muestre otra cosa más en detalle o que explique otras cosas no sé me lo pueden decir acepto críticas constructivas para nada para seguir mejorando. La verdad que me gusta si bien igual siento que no disfruté tanto la feria como lo hago siempre porque imagínense qué tipo iba viendo todo a través de la cámara del celular de hecho estaba cuando estaba editando los vídeos acá, bueno me detengo lo que estaba diciendo, había otras ofertas de remerones también nuevos que estaban 550 y había tipo tops que estaban 300. Se los grabé porque me pareció una linda oferta y la verdad que la ropa no estaba fea, estaba bastante linda. Acá hay más cajitas con juguetes, estos estaban como 100 pesos cada uno que me encantaron. También había algunas ropitas intervenidas que estaban lindas. Había cosas de anime también todas nuevas, las remeras estaban buenísimas, me encantaron. Había tops, pantalón. En la feria tenés que ir mirando todo hasta el piso. Miren acá hice la encontración en unos muñequitos que estaban en el piso. Encontré una angélica que está genial, solamente está un poco sucia. Después están los puestos así como que tienen de todo, como les decía. Es como ves la mesa y no sabes qué vas a encontrar. Eso me parece genial. Y volviendo a lo que les decía porque me colgué con las ofertas, es que viendo algunas partes de los vídeos cuando estaba editando me di cuenta que pasé por alto algunos juguetes que me hubiera gustado comprar y no los compré porque nada, no veía bien en detalle porque estaba grabando y pensando cómo se estaba viendo, si estaba enfocando. Esta ropita interior me encantó. Tiene cerezas. Como les decía, bueno, hay cosas nuevas como en todos lados, de reventa. También hay cosas de perfumería, de todo. Ya no sé cómo explicarles todas las cosas que hay porque son un montón. Zapatillas también nuevas, a buen precio. Acá había mucha cristalería. Eso es algo que me gusta mucho, pero tipo siempre voy como con algo en especial. Cuando voy a comprar juguetes, voy y compro juguetes. Cuando voy a comprar cosas para la casa, también voy y compro solo cosas para la casa. Trato de tipo ponerme un objetivo. Acá están estos muñequitos que me encantaron y querían que vean. Son como la cabeza como de un mate, como de madera. Están geniales. Están estos dinosaurios que venden en todos lados. Este puesto es de un señor que le pedí si me dejaba grabar porque tiene un montón de juguetes, pero un montón, como pueden ver. Y la verdad que es una de las pocas personas que los tiene en muy buen estado y todos limpios. Se nota que no sé si les da algún tratamiento, los limpia, pero los tienen muy lindos. Me olvidé de mencionarlo, pero la Angélica que compré me salió 50 pesos. Acá encontré este Minion como vestido como carcelario. Esa parte de la película me encanta, así que lo compré. Me salió 100 pesos. En este puesto había un montón de juegos interactivos que estaban buenos. También les quería mostrar que, si bien hay ropa usada, está muy linda. Este vestido de galaxia estaba genial. Había enteritos de todo, la verdad. Hay para todos los gustos, todos los talles. Estos telefonitos de Iron Man súper raros. No sé cuántos estaban porque no pregunté, pero debí comprarlos. Ahora estoy arrepentida. Una cosa que les quería comentar es que yo fui un sábado y en vacaciones, así que por eso faltaban muchos puestos, faltaban muchos trabajadores y también había poca gente. La verdad que elegí este día porque los días de domingo donde más se llena y cuando no estamos en vacaciones, hay demasiada gente y no se puede grabar. Así que por eso quería explicarles que hay pocos puestos, pero en días normales, en fin de semanas normales, hay muchísimo más movimiento y muchísimas más cosas para comprar. Lo bueno es que le pueden pedir amigos, a un familiar que los acompañe, porque hay cosas para todos los gustos. Hay cosas de ferretería, hay cosas de mercería, hay peluquerías, barberías, como les comentaba. En este puesto encontré varios juguetitos. Había una señora que vendía ropita para Barbies. Creo que las confeccionaba ella y estaban muy lindas. Estaban 150 pesos y compré una para probar y a mi muñeca le fue genial. Así que la próxima que vaya voy a volver a comprar. Fui mostrándole las cosas que más me llamaban la atención. O sea, hay puestos que venden juguetes y repelente para mosquitos. Yo hace años que voy a comprar, igual estas cosas me siguen sorprendiendo. Los hallazgos, me encanta lo de no saber más y no sabes qué vas a encontrar. Eso me parece genial, además de los buenos precios. Por ejemplo, está esta máquina de coser que está tirada en el piso. Por ejemplo, ese goofy que está ahí apoyado en un poste. No sé, yo siento que se puede encontrar belleza en cualquier lado y este lugar me demuestra mucho eso. Aparte, como les comentaba, la gente es muy buena onda. El ambiente es muy lindo para mí y nada, como les decía, lo mejor es que puedes encontrar de todo. Como un disfraz de Ana, no sé, de todo. O al lado una gota ortopédica, una muñeca. Pero lo que más amo es cómo motiva mi imaginación, que veo cosas y pienso en darles otra vida, en darles una vuelta de rosca. Estas son todas las cosas que compré. Espero que el vídeo les guste. Si es así, por favor, comentenme qué fue lo que más les gustó. Si les gustaría que haga otro vídeo así. También les quiero mostrar la ropita de muñeca que compré. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!